Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Más esperado, más elaborado, más hasta en los colores más vivos, se la rifaron con el remolde de este cuate, la verdad es que está muy bien, muy muy bien, colores de metal por aquí, colores de metal por allá, unos colores mostaza, naranjas, cafés, combinan muy bien. Ahí está la cabina del vehículo, del taladro, todo está perfecto, voy a traer aquí a pantalla a este cuate, que pues no tiene razón de ser, estuvo bien, yo creo que pudo haber estado mejor si voltearan, si hubieran volteado la cabina esta, bueno más bien la torreta, lo hubieran volteado, no sé, pero bueno, hicieron lo que pudieron, ya he visto modificaciones con un mejor taladro, pero bueno, y pues ya sabemos que los de Hasbro los pintaron de manera que aparecieran los juguetes, no así los de Takara, y pues vamos a quitarlo ya de aquí. De entrada, pues tiene unas orugas acá, que trae sus llantitas, no ruedan esas orugas, pero están muy muy bien. El remolde de Rook, pues queda solamente a descubiertas, por ejemplo estos de aquí, estos dos de acá, y esta parte de aquí, los pies, de ahí en fuera, bueno los brazos también, no, está muy bien cambiado como para que no parezca Rook. Bueno, vamos a transformarlo, el cono, el cono, el taladro lo dejamos ahí, de aquí vamos a, vamos a levantar los brazos, de esta manera, bueno, de aquí esto lo echamos para arriba, aquí la cabeza la subimos, giramos, hasta acá, las piernas las separamos, ahí está, las bajamos, bajamos así, esto lo vamos a echar hacia adelante, al igual que estos, y ya me lo terminamos, estos los echamos hacia adelante, giramos, giramos, y ahí está, bueno, estos los vamos a quitar de aquí, y pues ahí está, a Rook le quedan aquí las llantas, aquí abajo también, y de hecho estos plásticos cafés, que están en el lugar de las llantas, están sujetos a los orificios en donde van las llantas, así que fueron muy bien utilizadas los espacios, las piezas de Rook, y pues como resultado, es este personaje que se ve excelente, la combinación de los colores lo hace ver muy bien, contraste de cafés y amarillos, que son este, complementos, vamos a acercarle, acercar su cara, ahí se puede ver el detalle, que se ve muy bien, su símbolo autobot ahí, bastante discretito, y pues ya sabemos que, ya vieron, ya vieron que trae varios accesorios, que podemos utilizar todos los orificios que trae por ahí para ponerlos, por ejemplo, ya sea que pueda poner sus armas aquí, o las puede poner, me gustó ponerlas aquí arriba, que pudiera disparar ahí desde los hombros, puede empuñar aquí su arma, o bien puede tomar el taladro, podemos ponerlo ahí, en una de sus manos, y se ve muy bien, ahí lo tenemos, vamos a traer al otro, y vamos a ponerlo aquí, de este lado, y pues yo creo que si se agarran a trancasos, el de Takara gana, y no por bonito, sino por presencia, por masa, no sé, tendría que ver las especificaciones técnicas de cada uno, bueno, pues ahí está, uno asemejándose a la figura de G1, y la otra a la caricatura, los dos tienen lo suyo, no puedo decidirme por cuál tener, así que me hice de los dos, este, computrones, pero bueno, ahí lo tenemos, lo malo es que este, este Nosecon nada más viene con un arma, el otro viene armado hasta los dientes, pero bueno, ah, y aparte todavía le falta su, su, este, y dónde lo podemos poner, pues aquí, por qué no, o sea, por todos lados le puedes poner las armas, bueno, este, pues es todo por el momento, este es Nosecon, ya no revisé las articulaciones, que son básicamente las mismas de todos los demás, no tiene casi limitantes, prácticamente, un pequeño ball joint ahí, y pues nada más, se me ocurre ponerle este, aquí, ahí está, ah, se ve, se ve curado, se ve muy bien, cómo la ven, se ve, se ve chido, bueno, nos vamos con esta imagen, nos vemos en el próximo video, cuídense, chao.